Totalmente de acuerdo. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé, no sé. Dale, dale. ¿Qué comió lo de Repeto este? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, este es Emiliano Re... Emiliano Re... ¿Estás para 45 millones de Emiliano Re... Está difícil hoy, eh. La biopic de Emiliano Re... ¿Qué propuesta de mierda? No por Emiliano, eh. Emiliano es muy copado, pero no sé si me sentaría... Digamos, pongo Netflix. Hay tantas opciones, Last Dance, de lo último, digo, ¿no? Incluso ir a lo más viejo y de pronto se te cruce Emiliano Re la biopic. Emiliano Re la ocho episodios. Opa. ¿Ocho episodios? Me sumerjo. Pará, no sos sorprendido. Y a mí me copa, Re la, eh. Lo que ha hecho, lo poco que me acuerdo, me gusta ese muchacho. Sí. Bueno, ¿dónde arranca? Arranca con Carla Conte en Coltivi. Claro. Que esto fue un furor en su momento. Sí. ¿Y quién estaba también? Bueno, aquí está la... ¿Cómo? Tenés que hacer lo siguiente. De tu celular marcaste... Esto fue bastante furor en su momento. No sé si la gente lo veía o era la novedad, pero yo te iba a decir, Re la es uno de esos casos que debuta con un gol de media cancha. O sea, ya muy arriba, ¿no? Acá todos quieren un pedazo de Re la, de movida. No. Acá no. Acá quieren todos un pedazo de Re la. Acá. A ver. A ver. Por ejemplo, Leandro. Ahí. O sea, puede... Ah, acá. Según el horario que le pega a él. Por ejemplo, ¿qué opción tiene? Su reta microscópica. Tira los apodos así inventados, ¿eh? Chuleta microscópica. ¿Me gustó? Fíjate la hora, Marote. 1 y 47 AM. ¿Me escuchás, Marote? Claro. Y no tenían nada, ¿eh? Estaban ellos dos ahí. Estaban ellos dos, con un croma atrás. ¿Eh? Sí. Y Paolo el rockero tirando chuleta microscópica. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero. ¿Podés venir? Y el sombrero también. Todos acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí también estaba Carla Conte, ¿verdad? Por supuesto. ¿Te acordás? Sí. Pasó un poquito para adelante. Hermosa como siempre ella. Sí, muy linda. Acá estamos viendo cómo era el juego, nada más. Y esto pegó mucho al punto que al año siguiente dicen, vamos a poner más guita en Coltebé y hagamos algo mejor. Se va, Carla Conte, llaman a Camila Velasco y hacen esto. Un Coltebé. Mirá. ¿Vos te acordás que Coltebé terminó siendo esto? No. En un estudio grande ya era como otra cosita. Claro, claro. La evolución de Coltebé. La evolución. Y en este momento sí, todo el mundo quería un pedazo de Emiliano Regla. Al punto que él y Carla Conte terminan teniendo un programa llamado Jugados por Amor, que era un programa similar a Yo Me Quiero Casar, en esa beta. Claro. Ponen un poquito, hay muy poco de esto. ¿Hay poco de Jugados por Amor? Qué raro. Hay muy poco y lo único que hay es de Ray Ben, que es este chabón, que es el que está haciendo el truco, que lo subió a su página. Así que agradezcanle todos a Ray Ben que haya cosas de Juego por Amor. Claro, que es un mago rapidísimo, por lo que veo. Es un mago rápido, sí. Y acá está, Emiliano Regla y Alacrán. Bueno. ¿Qué más podés pedir en esta vida? No sé, quizás. No sé. Ah, ya se me ocurrió algunas cositas, pero bueno. ¿Qué más podés pedir? ¿Querés pedir cuáles son los fichines favoritos de Emiliano Regla? Mirá, mirá, en esta época hace una nota y te preguntan, sí. Sí. Mirá. Fichines, tan grande ya. Sí. Fichines. Los fichines. El Pac-Man. El Pac-Man le gustaba. Le gustaba el Clipper. ¿Tienes que jugar ese tipo de la guerra que está bajo el cañoncito y tenés que ir disparando? Los Space Invaders. Space Invaders. No son un avión porque soy fanático de los aviones. Ah, minuto 42, claro. En la guerra, qué sé yo, que tenés que ir por un camino derribando un adversario. Sí. Oh, 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 y ¿sabés quién estaba haciendo esta nota? ¿Quién? La gente de Dataful. Esto es Dataful. Ah, Dataful, el emprendimiento de cuatro cabezas, claro. De cuatro cabezas, ahí está, sí. A partir de acá, él empieza una carrera bastante, no tanto en tele, pero muy fructífera en teatro. De la mano de Carmen Barbieri, sobre todo. Barbierísima era la obra de teatro, pero acá vamos a ver primero. Cómo te habla un poco de Barbierísima Elisa Ramos, que es nuestra amiga, mira. Te voy a contar todo porque yo te cuento todo, no me quedo con nada. Lo contame, sí. La sipolita aquí, ¿sí? Que estaba ahí, en Barbierísima. Estaba corriendo por la calle 25 de mayo, por medio de la calle, iba corriendo para que no le vendamos la cámara ni le pongamos un micrófono. Sí, pero la hija, lo mejor pensaba que la íbamos a empujar, a chuchar, a uñar, no sé, la verdad que no sé qué le pasó a esta chica. Qué estilo propio tiene. Qué sí, la verdad que es única. Se queda en la puerta del teatro, no consigue nadie y pasa para adelante porque te muestra que es una periodista de ley. Pero como nosotros somos los Sudens, al otro día, al mediodía, ¿sí? Nos fuimos, ¿a dónde? Al Hotel Carlos V. Ahí está, los huevos. Pero es que tienen tiempo para perseguir a la sipolita aquí. ¿En qué provincia era esto? Esto es en Santiago del Estero. Acá ella quería agarrar a cualquiera del staff, va al hotel y los consigue a ellos. Claro. A ellos. Chicos, un gusto y un placer. Bueno, a ellos verán nuevamente. Ahí está, los consigue todo, ¿eh? Así que valió la pena esperar. Claro, a Elisa no le digan que no porque te va a agarrar, ¿eh? ¡Uy, qué buen micrófono! Es de oro eso. O es bañado en oro. No, este es de oro macizo. Sí. Espectacular, ¿eh? Creo que es el mejor micrófono de la historia de la televisión argentina. Bueno, de hecho, han tratado de comprárselo. Che, Beto César se quiere ir, ¿eh? Sí, ya no quiere más. Beto César, no te raje, Beto César, sucio. Quedate acá con Elisa. Bueno, después estuvo también en... Bravísima, bravísima en corrientes. Acá lo vemos. Uy, qué desastre los videos que trae este muchacho. Es la biopas que se escuche bien. Tócalo, tócalo. Es horrible la historia. Ya está, ¿por qué? Tócalo, dale. ¿Qué quieres que veamos de esto? Que está regla ahí. Esto quiero que veas, esto quiero que veas. Pasá para adelante. Sí. ¿Quién es regla? Dale, rápido. ¿Dónde está? Dale, dale. ¿No me vas a creer vos? A ver. Mirá, mirá. Sí, te creo. Es de la derecha. Es de la derecha. Qué mala que está esta biopi. Por favor, no por regla, señores. Ahí está. Ponerlo que se escuche mejor. Ahí está. ¿Qué? Bueno. En 2019 hace una nota para San Luis y dice esto. Se equivoca, ¿eh? Pero eso las notas de regla. Primera vez en Merlo. Sí. ¿Cómo respondió el público? Primera vez en Merlo. Sí, yo conocí allá a Merlo, un teatro muy lindo, muy acogedor, está muy lindo. Bueno, pero la verdad que yo rescato, no es por desmerecer a la capital, pero rescato mucho a la gente del interior del país. No te la agarré con la capital, sos boludo. Bueno, pero él no pensó que lo iban a escuchar. Y bueno, pero ahora está saliendo acá. No podés. ¿Vos decís que el porteño escucha esto y se la tiene jurada, Arrela? Yo creo que ya se acabó la carrera de Arrela después de esto que dijo, ¿eh? Vos estás... ¿Vos en tu casa preparaste esto? Sí. Te comiste esta nota. La verdad te tengo que dar la mano y un abrazo. Qué cara, qué feteja. Dame un beso, dale, sí. ¿Y qué más te comiste? A ver. ¿Qué más me comí? Lo que puso el año pasado después de esta nota. Él tenía una guitita. Sí. Y pone esto. Vamos, fumba. Hola. Pero cómo, pero qué... Ah, me acuerdo. Local de empanadas. ¿Cómo le... ¿Qué hacen acá? ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacen por Palermo? Pero qué... Me ha agarrado con la pizza. Y es que tanto, en este momento, él ya estaba en una nueva etapa, me parece, Miriam Orrela, en la cual se empieza a matar con el gimnasio. Que siempre estuvo... Él era flaquito, pero me parece que se entra a matar con el gimnasio en los últimos años. O sea, él se reinventa vendiendo empanadas y matándose en el gimnasio. Sí. Claro. Y tirándole caca a la gente en San Luis también. Se reinventa puteando a los porteños. A los porteños. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué tenés, gimnasio? Mirá algo. Sí. No lo tengo en gimnasio, no. Lo tengo en el programa de Guido Kakska. Haciendo esto, la flexión de brazos. ¿Cuántas hace para vos? Esa es Rela, ¿no? Esa es Rela. Está re avejentado en su... Está canoso, pero... Pero mira. Ah, claro. A mi juego me llamaron, dijo Rela. Eso, doce. No. Dale a Rela. Ay. ¡Dale! No lo veo a Rela ahí, físicamente. Bien. Ahora lo veo. El aspecto. Ah. ¿Es Rela? Ah, sí, es Rela. Sí. No te voy a... ¿Cómo te voy a mentir con eso? ¿Vos te pensás que soy tan hijo de puta? O sea, Rela se fue de la tele y su última aparición fue esto. Según tú. Su última aparición fue esa. Hoy en día está haciendo lives. Ayer hizo un live con Tripa. Pero yo quería mostrar un live que hizo hace dos semanas. Que es este para mostrar que la amistad sigue intacta. Con la Conte. Con la Conte. Nunca tengo la predisposición de tener tanto tiempo... Están hablando de qué hacés con el tiempo libre ahora que tenés la cuarentena. Porque eso pasó también. Tenemos tiempo y decís, y dale, lo hago. En otro momento uno dice, o contratás a alguien, o bueno, ya lo voy a hacer. ¿No? Como que me parece que pasó. Yo tenía un coso para pintar un espejo desde que me mudé un año. Sí. Me miraba, viste el frasquito para pintar, diciendo, ¿cuándo me usás? Y lo usé. Y estaba ahí. Pintó un espejo. Pintó el marco de un espejo. Noticia de último momento. La trae Mili, la Biopic. Y así, qué buen cierre de Biopic, ¿no? Ahí hizo títulos y nada. La recomendás. ¿Cómo está hoy en día? ¿Querés verlo? Mirá cómo está. A ver, cómo está. ¿Cuántos seguidores tiene? ¡Uh! ¡Rena! No, te caga piñas. No, no, por eso vamos a hablar bien de él. Está muy, muy fuerte. Muy poderoso. ¿Cuántos seguidores tiene? Se desquitó con el gimnasio. Tiene 9.704. Ahí va. Ah, ya está. A ver, bajá. Le imagino con mucha mancuerna. Ah, todo el tiempo mostrando los bíceps. ¿Quién es un hijito? Una sobrina en la computadora tomando un café. Tiene un café. Día de campo, fue a Mamushka. Te está cagando de raíz. Oh, haciendo una vertical en la playa. Pegó el aro. Oh, hizo un sorteo de frutas. Sí. Bueno, estamos, 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 estamos. Ahí está. Ah, mirá. Bueno. Ah, ya está. Listo. Ahí está. Él se hizo famoso en la televisión. Vamos con esta señal.